Escuela de Tenis Argentino de Quilmes Clases individuales y grupales para todas las edades y en todos los horarios Polvo de ladrillo Iluminación Instructores de primer nivel nacional Teléfono 011-4224-2211 Horario de atención lunes a domingos de 8 a 23 horas Escuela de Tenis Argentino de Quilmes Calle Ceballos 550 1878 Quilmes, Buenos Aires Secuela de Tenis Argentino de Quilmes